Música Hola, soy Xavi Anies y hoy dedicaremos estos minutos a hacer una clase de entrenamiento funcional adaptado a todos los públicos. Pues importante, bueno siempre importante tener una botellita de agua para hidratarse, una buena temperatura, sobre todo el frío es problemático para las articulaciones, entonces una buena temperatura hidratarse y bueno ahora vamos a disponernos a hacer calentamiento de muñecas, fundamental calentar siempre para no tener lesiones. Haremos círculos, para adentro, bien, siempre una buena postura, sin forzar la respiración, ahora hacia afuera, perfecto, bien. Bien, tobillos, círculos, además muy importante los tobillos porque soportan todo el peso del cuerpo y ahí siempre hay problemas. Círculos para el otro lado, bien, cambiamos de pie, círculos, bien. Círculos para el otro lado, bien, cadera, círculos, despacio a ver si nos va a salir disparar la cadera y después no tiene remedio. Círculos para el otro lado, ahí, los círculos, ahí, los círculos tampoco tienen que ser muy acentuados, simplemente que movilicen, no hay que buscarlo. Bailar culajo, ahí, bien, hacia el otro lado, despacito los giros. Bien, rodillas, importante, círculos. Aunque estamos calentando no es importante tampoco tenerlas ni muy juntas ni muy estables, simplemente movilizarlas. Hacia el otro lado, bien, es que en las rodillas no hay que movilizar tampoco tanto, no es como la cadera que tiene más movimiento. Digo, los círculos, bien, hombros, círculos. Ahí sí, movilizamos todo lo que podamos. Hacia adelante. Círculos con la cabeza también, importante, aquí sí que muy suave. Y si nos molesta, pues hacemos menos círculo, menos giro. Y si viéramos que no podemos tampoco así, pues podemos hacer estos giros y un poco así, si vemos que el círculo nos molesta mucho. 10 giros para un lado, para el otro lado. Bien, pues empezamos a hacer ejercicios, nos ponemos rectos. Siempre que hagamos algo con las manos, podemos poner algo de peso, al principio no, pero después ponen peso sin problema, según estemos más preparados o menos. Adelantamos manos, hacia atrás, ahí. Bien. Importante la postura, estar bien estables, los pies a la altura de los hombros. Bien. Bien. Manos a la nuca, hacia un lado, al frente, giramos hacia el otro lado. Bien. Perfecto. Hay que notar que trabaja los oblicuos. Perfecto. Bien. Bien. Tal como estamos, giros, hacia un lado. Importante cuando giremos, que no se muevan los pies, ni las rodillas, las rodillas siguen estables. Entonces simplemente giramos ahí, giramos ahí. Nada de girar así. Bien. Perfecto. Perfecto. Ahora levantamos una pierna, podemos poner las manos adelante, si queréis. Una. Bien. En este movimiento de manos, sí que no hace falta poner peso, porque hay que centrarse en la pierna que está moviendo. Cambiamos de pierna. Lo de los brazos para equilibrar, si se nos cansaron los hombros, podíamos bajar. Pero mejor ahí. Así estabilizamos mejor. Perfecto. Bien. Levantamos rodillas, estiramos. Ahí. Si es más cómodo elevar los brazos lateralmente, lo elevamos para equilibrar, como queráis. Bien. El tobillo está relajado. Perfecto. Cambiamos de pierna. Bien. Si perdíamos el equilibrio, podemos coger con un dedo y apoyarnos en una pared, casi sin tocar, para empezar y después ya nos soltaríamos. Incluso si estos movimientos, bueno, hay gente que tiene más problemas de equilibrio, podías apoyar un poco la espalda de la pared. Muy poco. Bien. Acordar el tobillo relajado. Ahora vamos a empezar a andar un poco. Simplemente andar suave. Como si anduéramos por la calle, pero simplemente en el mismo sitio. No levantar mucho las rodillas. Bien. Simplemente eso, sobre el mismo sitio. Importante al apoyar el pie suave, que no haya impacto. Impacto no, simplemente suave. Bien. Bien, así un paseillo. No hay que mover mucho las rodillas, no hay que subir mucho, perdón. Bien. Para brazos en cruz, hacia un lado. Ahí no pasa nada, aunque nos descuadremos de brazos. Simplemente ahí, como si quisiéramos tocar, y arriba al techo, el otro brazo. Ahí. Ahí. Bien. Tocando la pierna y brazo arriba. Perfecto. Bien. Inspiramos. Expiramos. Inspiramos. Bien. Perfecto. Brazos en cruz. Acercamos uno. Otro. Aquí sí que podemos poner un pesillo. Bien. Bien. Perfecto. Ahora los dos a la vez. Un poco de la respiración. Inspiramos. Expiramos. Bien. Perfecto. Ahora, pies juntos, no del todo, pero bastante cerca. De puntillas. De puntillas. Apoyamos talones. De puntillas. Bien. Perfecto. De puntillas. Subimos los brazos ahora, y lo mismo, de puntillas. Estiramos bien. 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 Tal como estamos, abrimos un poco los brazos. Giramos hacia un lado. Al centro. Hacia el otro lado. Y ahí. Bien. 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 acordaros de las rodillas estables nada de girar todo el cuerpo simplemente es la cadera y le sigue el tronco y brazos bien volvemos a andar ahora con las rodillas más arriba ahora buscando más movilidad bien acordaros del impacto que no haya mucho impacto para no forzar las articulaciones ahí bien lo mismo con los brazos arriba bien después ya si alguien quisiera trotar yo no quiero que se lesione nadie que esto tiene que ser bastante suave eso sí buscando bien que suave bien la rodilla perfecto ahora nos ponemos hacia delante abrimos las piernas bien brazos en cruz hacia un lado ahí hacia el otro bien piernas estiradas si no podemos mucho hacia delante pues nos quedamos así que tampoco pasa nada sigamos como podemos bien aprovechamos la postura ya estamos podemos flexionar un poco las piernas si queremos un peso lo ponemos sin problema ninguno ahí levantamos un brazo el otro brazo lo importante es la espalda siempre recta nada de encorvar espada bien metidilla sobre todo la zona lumbar vamos alternando vamos alternando vamos alternando bien tal como estamos ponemos ahí golpecillos podemos hacer varones si se nos cargará la lumbar podemos ponernos de pie otra vez o incluso si queremos apoyar el trasero en algún sitio para estar más cómodo no pasa nada vale seguimos seguimos si queremos pesillos adelante vamos alternando recordaros de la postura si tenéis que parar y trataros no hay problema ninguno importante no beber tragos tragos grandes importante ir a los a sorbos es preferible un sorbo y seguir haciendo los ejercicios y así o sorbo cada ejercicio me da igual que no tragos grandes no sé si me da igual ahora cambiaríamos podemos coger un pesillo y haríamos sentadillas abiertas ahí importante las rodillas avanzan sin que pasen de la punta del pie ahí tendríamos un pesillo no nos echamos para adelante sino ahí bien después en función de cada persona pues bajará más o menos perfecto aguantamos ahí abajo lo de peso es opcional si queréis peso lo ponéis y si no pasa nada bien perfecto manos a la nuca ahí subimos pierna la rodilla sube altura media y giramos lo mismo que hicimos de antes cada uno gira lo que puede tampoco que buscar forzar y lesionarse la rodilla sube y 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 Perfecto, ahora seguimos con las sentadillas pero serían cerradas, brazos adelante, bajaríamos simplemente un poco, piernas juntas, bien, como si les quisiéramos sentar pero me lo he pensado y ya no me siento. Importante, la espalda recta siempre, en todos los ejercicios, sobre todo en la zona bumbar. Perfecto, seguimos ahora, brazos adelante, subimos brazo. Aunque estén los brazos adelante, tienen que estar restable los hombros, no cargar el trapecio, nada de eso, sino así, recto. Gracias por ver el video. Bien, ahora si queremos nos apoyamos a la pared y si no, de pie sin problema, subimos la pierna hacia atrás, ahí, bajaríamos sin tocar el suelo, nos podemos estabilizar si queremos, ahí. Aguantamos arriba un poco, la rodilla tiene que estar a la altura de la otra. Nada de adelantar, nada de adelantar y atrasar sería subintensidad, pero de momento por la postura que tenemos no es idónea. Entonces ahí, bien, cambiamos de pierna, atrás, sin tocar el suelo. Bien, expiramos, expiramos. Bien, ahora aguantamos. Cambiamos, adelantamos, el pesillo estaré bien aquí, ahí, apoyamos la pierna, espalda recta y hacia atrás. Todo así para que me veáis, pero realmente la postura sería así, hasta aquí solo, bien. Bien, cambiaremos de brazo, ahí, recta, espalda. Ahora estiramos un poquillo. juntamos aquí. Cambiamos de brazo. Otro brazo La pierna hacia atrás Cambiamos de pierna Vamos bien Llegamos bien para arriba, abrimos piernas Bien, bien para arriba Nos echamos hacia delante Relajamos Y bueno, por hoy ya acabó la clase Espero que os gustara Y ahora pues una duchita y a comer poquito Venga, hasta la semana que viene ¡Gracias! 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 ¡Gracias!